... Durante este 2016 te fuimos contando que nuestro programa se unió a la Fundación Cultura Nativa de Jorge Rojas y a la Fundación Sancor Seguros para protagonizar uno de los hechos solidarios más relevantes del año. Se trata de ayudar a las comunidades originarias que viven en medio del Chaco Salteño, una región remota y olvidada en la que su gente lleva la misma vida que llevaban sus ancestros hace 200 años. Viajamos por un largo e inhóspito camino de tierra, atravesamos ríos, montes y geografías diversas para llegar a estos lejanos parajes sobre el río Pilcomayo en el límite argentino con Paraguay y Bolivia. Estamos muy entusiasmadas. Llegamos a un lugar que lo esperábamos y muchísimo. Hace mucho que venimos hablando de esto. Porque estamos en un punto remoto de Sudamérica, un punto en el cual se encuentra el límite con Paraguay, Bolivia y Argentina, precisamente en el Chaco Salteño. Y escucharán la música de fondo porque estamos en la Fiesta Cultura Nativa, cuyo motor principal es Jorge Rojas, sí, el cantautor, el que celebra este encuentro donde los aborígenes esperan que nosotros vengamos para traer solidaridad, para traer alegría. Es así, y por eso que ayudar a los pueblos nativos genera muchísimo orgullo y que el corazón se expande. Bueno, y le vamos a mostrar parte de su vida diaria y cómo la gente de todo el país llegó a este lugar para estar de fiesta. El cantautor Jorge Rojas y sus hermanos fueron criados en este lugar tan alejado de cualquier ciudad. Ellos han tenido la suerte de surgir con su arte musical, pero no olvidan a sus hermanos. Y cada año llevan adelante una gran movida solidaria en todo el país que culmina con la gran fiesta de cultura nativa que atrae a miles de personas de la Argentina que se acercan hasta este lugar para traer donaciones y compartir con nuestros pueblos originarios unos días de alegría, música y solidaridad. Y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla. Y acá estamos con el Indio Rojas. Hermano de Jorge Rojas, hijo de don Lucio y un gran motor en esta movida solidaria. Indio, contanos cómo ves este año este festival. Mirá, este año han pasado muchas cosas maravillosas. Muchas cosas maravillosas que con el correr de todos los días de jornada nos fue emocionando, nos fue impresionando. La jornada de salud, creo que este año se lleva todos los premios, ¿no? Por la cantidad de médicos que incondicionalmente se sumaron a esta movida, ¿no? Hemos logrado atender, creo que el récord, más de 150 pacientes por día de distintas especialidades de médicos, ¿no? Y aparte hemos tenido la posibilidad de irnos, no únicamente quedarnos acá en la Merced, sino también poder salir. Fuimos a unos parajes que están alejados y olvidados, lógicamente, como es Las Vertientes, un lugar que está a las márgenes del río Pincomayo y el límite con Formosa. Nosotros tratamos, cuando arrancamos con toda esta movida de fiesta de la cultura nativa, era una excusa para que este lugar se haga visible, ¿no? Y gracias a Dios sentimos que sí se hizo visible, que cada uno de los que llegan de cualquier punto del país ya reconoce los lugares y la esencia y la forma de vivir de las personas. Eso era lo que nosotros queríamos, eso era lo que pretendíamos cuando arrancamos con esta idea. Aquí, en el paraje Marca Borrada, a metros del río Pincomayo, aún vive el padre de los hermanos Rojas, Don Lucio, en una casa humilde que cobija a muchos de los visitantes en los días de festejo. Y la casa de Don Lucio Rojas tiene las puertas abiertas, porque esto es un encuentro de amigos. Don Lucio Rojas es el padre de los hermanos Rojas, quienes motivan este festival, este encuentro solidario. Y acá nos encontramos en el patio, donde la gente entra, sale, y acá está el fuego, que nunca, nunca se apaga. Todos colaboramos en lavar los platos, en cocinar. El mate hace rondas enormes, porque esto, además de ser un encuentro donde uno viene a brindar un poco de lo que tiene, es un encuentro de amigos. Nati estaba recién delante de la casa de Don Lucio. Acá estamos detrás. Este es el patio. De hecho, aquí fue donde se criaron los hermanos Rojas. Hoy es un escenario donde, por ejemplo, vemos una foto así del indio que estuvo cantando ayer. Este es un espacio para bailar chamamé. Estuvimos bailando y la verdad es que es muy divertido. Acá no importa si bailás bien o mal, la cosa es sumarse y generar mucha alegría. Lo veía y lo veíamos a Don Lucio, que estaba con los amigos, también es un lugar de encuentro y no es el único. ¿Qué facha Don Lucio anda rompiendo corazones? Estoy muy controlado. Está muy controlado. Don Lucio Rojas está de fiesta, nos recibe en su casa, está contento. ¿Qué fiesta, no? Vino más gente que el año pasado. Se nota mucha más gente. Mucha más gente. Y además mucha alegría. Muchas mujeres, chicas. ¿Y en cuanto a donaciones, vinieron muchos camiones? Se ve mucho, se ve mucho. Yo la verdad no me muevo mucho para afuera, pero se nota el movimiento de aborígenes que vienen y se va, al menos se ven contentos. ¿Y cuál considera que es el valor principal de esta fiesta? ¿Qué es lo más importante que tiene? Y lo más importante que tiene es la, ¿cómo voy a decir? El intercambio cultural. El que viene de afuera se lleva a la pobreza nuestra. Nosotros recibiendo a ellos, recibimos la riqueza de ustedes, de los que vienen de afuera. O sea, es un intercambio hermoso. Hermoso. Porque es importante ayudar. Y lo mejor que hay, a mí entender, para una persona, es aprender a dar. Cuando usted aprendió a dar, Dios la va llena de cosas. Para que se pueda desarrollar esta fiesta ya una gran logística, por ejemplo, aquí tenemos un generador de luz. Como así también, todos los que se preparan y vienen varios días antes de que empiece, para estar listos tienen que traer el agua, obviamente todos los equipos para estar a disposición. Proveerse de muchas cosas, porque acá, recordemos, la tierra es muy inhóspita y es muy difícil. Entonces, tenemos que traer agua, mucha comida y además las donaciones para aquellas comunidades aborígenes que esperan este encuentro. Pero al principio, era raro para ellos. Creo que hasta el día de hoy resulta raro. ¿Ocho años cumplió la fiesta? Sí. Y al principio, ellos no salían de sus casas, escuchaban el ruido, veían la gente, llegaban camionetas y ellos estaban asustados. Hoy, se libraron un poquito más. Claro, y hay una relación más estrecha, independientemente del habla que tengan, entonces, uno se puede acercar, algunos hablan con su dialecto y no se entiende, pero con otros sí, y es por eso que nos permite conocer un poco más cómo es su cultura, cómo es su tradición y como vos lo decís, han perdido este miedo, pero siempre hay una relación respetuosa. Siempre con respeto, acá no venimos ni a prejuzgar su cultura, ni a tratar de entenderla, ni nada. Solamente, queremos estar con ellos y tratar de ayudarlos a cumplir algunas de sus necesidades. Solamente en esta región profunda de la Argentina viven unas 40 comunidades originarias de diferentes etnias. Están los huichís, los tapieté, los chorotes, los chulupí y los tobas. Todos viven de la cría de animales y de las artesanías, en casas muy humildes y con un gran sentido social. Aquí, el hombre pesca y cría animales de corral y la mujer se ocupa de los niños, de las artesanías y de los quehaceres diarios. Y nos venimos a este rincón profundo de la Argentina para encontrarnos con las comunidades nativas de aquí. Ellos viven de la pesca, las mujeres trabajan muchísimo con el cháhuatl. Ellas son las que juntan la leña. Tienen un sistema bastante especial. Utilizan la fuerza de su cuello para traer un bolsón lleno de leña, pero de esas ramas que caen del árbol porque ellos cuidan su naturaleza. Ellos aman este lugar y lo protegen. Ellos son la garantía de que el monte acá siga permaneciendo. Como verán, sus casas son muy humildes. Sí, hay muchas necesidades, pero acá no venimos a hablar de pobreza ni de beneficencia, sino de cómo ellos, a través del amor por su tierra, cuidan esto tan importante, que son los árboles. Ellos son la garantía de que el monte aquí permanezca. Y como son aborígenes, recién estamos conociendo gente de lejos y que vienen a la mañana con la ansiedad para los chicos, los útiles más. Porque hay muchos chicos que van de escuela y no reciben ninguno de ellos. que son los útiles. Un útiles así. Algo que es lindo de contar es que la Fundación Cultura Nativa, a través del motor principal, que es Jorge Rojas, está buscando una esperanza para todas las comunidades nativas de acá. Y entonces tiene apadrinado a muchos chicos que van a estudiar y que después ellos solos deciden volver acá. Este es el caso de Pedro, el toba, le dicen, que es el profe de música que va a volver a sus tierras a enseñar lo que él aprendió. Entonces es una manera de devolver todo lo que se le dio. Es fantástico. Es una tarea muy buena. La Fundación Cultura Nativa contribuye con la integración de estos hermanos y cada año aporta mejoras para cubrir necesidades fundamentales, como disponer de agua potable o electricidad. También fomenta la donación solidaria de alimentos, ropa y todas aquellas cosas simples que puedan constituirse en una mejora para la vida de estos hermanos. Yo quería en este momento presentarles a quienes formamos parte de Fundación Cultura Nativa. Estas personas han hecho posible muchísimos de los sueños que hoy se ven reflejados en nuestras comunidades. Así que, hermanos, amigos, a cada uno de ustedes, yo estoy infinitamente agradecido por cada una de las cosas que están haciendo. Sé que han recorrido muchos kilómetros para venir a acompañarnos, sé que están comprometidos de verdad, sé que hacen muchísimas cosas valiosas durante el año para que cada una de las personas de este lugar tenga la posibilidad de tener una vida mejor de que este Chaco Salteño pueda salir adelante. Así que mi aplauso y mi agradecimiento es para ustedes. A lo largo de seis días, miles de argentinos llegan desde muchos rincones del país a participar de esta fiesta solidaria. Vienen camiones cargados de donaciones realizadas por la Fundación Sancor Seguros y la Fundación Cultura Nativa. También cada visitante trae lo que puede para sumarse. Incluso vienen aquí médicos voluntarios con el afán de atender las necesidades más inmediatas. Y todos hacen de esta una de las fiestas más solidarias y emocionantes de la Argentina. Entre los festejos hubo ceremonias de las culturas originarias, presentaciones oficiales y una muestra de los hombres nativos sobre su particular arte de pesca en el río Pilicomayo. ¿Y el hombre pesca? El hombre pesca. El hombre se dedica a eso, obviamente, a traer las provisiones de alimentos, de comida. Y después, otra cosa que nos llamaba la atención, no sé si te podés dar vuelta, Pablito, pero mirá, allá verán toda la ropa que está colgada que se puede observar tanto en los palos estos como así también en los tendederos que tienen de ropa, por supuesto. Sí, lo que nos contaban es que siempre reciben muchas donaciones, por suerte, y acostumbran a lavar la ropa y por más que no dure limpia ahí colgada porque recordemos que ahí hay mucho polvo, las cuelgan como para demostrarnos que ellos cuidan las donaciones que reciben y que las siguen usando. Los nativos reciben a los visitantes con mucho afecto, pero sin perder esa cadencia y ese modo introvertido tan característicos de su cultura. Gracias, solo puedo decir eso porque compartí un día maravilloso y estoy aprendiendo muchísimo de los chicos. Le decía a Nati que ya conocía, que ya había visitado, que tenía cierto nerviosismo o expectativa de qué era lo que iba a pasar. Incluso le comentaba a Fabio, nuestro productor, que tenía cierta emoción. Estando acá me di cuenta que tan solo compartir, charlar, hablar y estar con ellos, con los más chiquititos, te hace sentir plena, te hace sentir que eso es lo que vale la pena. A veces uno se preocupa por las grandes cosas y estar aquí haciendo ese intercambio cultural me permitió esto, conectarme con otras personas que están como nosotros, luchándolas todos los días y que encima de eso te hacen muy feliz. Y está bueno volver, por más que no sea fácil que uno tenga una rutina, una forma de vida muy apresurada y que uno viva corriendo, pero hacerse el tiempo para venir hasta acá y estar con ellos, con los aborígenes que nos enseñan tanto de que las cosas simples son las que nos hacen felices, que a veces no hay que buscar mucho más. Y venir y a veces traer, sí, donaciones, ropa, cosas que ellos necesitan, pero uno puede traer, pero es más lo que se lleva. Poder jugar con ellos y es la primera vez que no me importa cómo estoy, si tengo tierra, si estoy despeinada. Realmente estoy emocionada porque pude conocer este lugar, pude conocer esta gente que realmente hoy son parte de mi vida y siempre digo que me voy, pero siempre los estoy pensando y de verdad agradezco volver. La emoción de Natalí representa sin dudas la de cada uno de nosotros al ver a estos hermanos argentinos en su vida cotidiana en este remoto rincón de nuestro país. Ellos necesitan muchas cosas y afortunadamente hay argentinos que se suman a estas acciones solidarias que hacen que la vida de estas personas sea un poco mejor.